Como dice el titular de este videoblog, envidia insana. Yo al menos es lo que siento de la situación del Deportivo Alave. Segundo clasificado, tres meses sin ganar en Mendizorroza. Es cierto que este último dato no es positivo para ellos, pero imaginaros lo que se podría vivir en Zorrilla este domingo a las 12 si el Real Valladolid tuviese la situación que tiene ahora el Golorolloso, que está cerca de Primera División, pero afronta el partido como una final, porque podría perder muchas posibilidades y quedar prácticamente abocado al playoff si tropieza frente al Real Valladolid. Un Real Valladolid que piensa ya más en la próxima temporada. Es cierto que hay que atar la permanencia, que hay que ganar mínimo un partido, empatar otro, para sellar al 100% la continuidad en la segunda división. Una segunda división que ya se está empezando a planificar y está en juego también durante las últimas horas el calendario para el próximo curso. A mí no me ha hecho mucha gracia esa propuesta de la Liga de Fútbol Profesional de retrasar todavía más la duración de la segunda división. Se anula un miércoles, no se juega prácticamente nada en Navidad, al menos hasta el 2 de Enero, desde el 23 de Diciembre, y lo dicho, una semana más de competición. Esto significa que se va la Liga adelante hasta el 11 de Junio y el playoff hasta el 25, y acaba la Primera División el 21 de Mayo. Total, consecuencias, que hay 35 días de diferencia entre los que atan la permanencia en Primera, y alguno lo tendrá ya de antes los deberes hechos, y entre que asciende el tercero. Imagínense que al Real Valladolid le da por ponernos nerviosos y ascender en la promoción. Pues tendría 35 días de retraso con respecto a los que van a ser sus rivales la próxima temporada en Primera. Para mí una locura. Yo firmo el ascenso en el playoff y como sea, pero me parece que estas cosas en la Liga de Fútbol Profesional, y sobre todo los clubes de segunda, podrían cuidarlas un poco más por las consecuencias que tiene para los equipos. Primera División el 21 de Mayo